Aquí en la playa María Como se goza Aquí en la playa María Tú me provocas Aquí en la playa María Como se goza Aquí en la playa María Tú me provocas Ay María ven Ay María ven Ay María ven Ay María ven Dame una mano María Dame la otra María Dame el otro María Que a mí me toca Aquí en la playa María Como se goza Aquí en la playa María Tú me provocas Aquí en la playa María Como se goza Aquí en la playa María Tú me provocas Ay María ven Ay María ven Ay María ven Ay María ven Dame una mano María Dame la otra María Dame el otro María Que a mí me toca Ay María ven Ay María ven María Amén 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 ¡Gracias!